El Acuerdo sobre la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional no altera proyectos de energía solar ya instalados y representa mínimas afectaciones para la generación distribuida, que consiste en energía solar a pequeña escala en casas, pequeños negocios e industria, aclaró el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, Leonardo Velasco. El empresario explicó que los grandes afectados son los parques solares que generan energía a gran escala, a los cuales se les puso en pausa. La MIF tiene registro de 16 plantas, dos de ellas en Jalisco, que quedaron en el limbo a raíz de este acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía. Hay otro antecedente que el 29 de abril también se celebró, otro experimento con carácter de emergencia, en donde ya había varias plantas que estaban en etapa de construcción y se da la instrucción de no procesarles el estudio preoperativo. ¿Y qué quiere decir esto? Que no puedan entrar en operación. Y entonces sacan este acuerdo como emergencia, dando que la red eléctrica está, digamos, en serios problemas. Entonces, digamos que el tiempo en el que esto ocurre es un poco confuso y parecía una acción deliberada que tiene de fondo que es otro tipo de agenda. El presidente de AMIF subrayó que este acuerdo no limita la generación distribuida, que es la energía solar a pequeña escala, y únicamente se le pide cambio de tecnología, pero en términos ambiguos. Esta asociación concentra a los inversionistas de generación distribuida, quienes buscarán aclarar las confusiones que genera el acuerdo en mesas de diálogo con el gobierno federal, sin promover amparos como lo han hecho los parques solares a gran escala. Tecnológicamente, que origina, no vemos un impedimento fuerte ni en costos ni en tecnología para seguir y continuar nuestro avance en la generación distribuida. Sin embargo, estamos asumiendo que la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Regulada de Energía y el CENACE tienen la capacidad operativa de asimilarse estas nuevas instrucciones. Entonces, todo eso está por verse aún. Jalisco es líder nacional en generación distribuida tanto en capacidad instalada como en número de contratos industriales, de comercio y hogares. El Estado tiene una capacidad instalada en generación de energía solar de 126 MW, lo que representa el 15% de la capacidad instalada a nivel nacional y cuenta con 23,388 contratos, el 20% de los celebrados en todo el país, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía. Señal informativa, Georgina García Solís.